Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática Bien, hoy les voy a enseñar un recurso que hay en internet Un editor de texto en línea ¿Qué característica tiene este respecto a otros que hemos visto? Pues es su simplicidad Es muy simple y es solo para escribir No nos va a dejar meter imágenes No nos va a dejar hacer grandes virguerías Entonces si yo me meto por aquí Lo vamos a buscar ahora Y vamos a poner Zen Pen Bien, ahí nos sale y lo abrimos Entonces ahí nos viene a decir lo siguiente Esto es Zen Pen y dice que es una zona minimalista para escribir Entonces quita todas las distracciones Puedes usar pocas cosas negritas, cursivas y poco más Y nos dice que para empezar lo único que tengo que hacer es borrar todo esto Ahí lo tendría Y podría borrar esto también Y yo empezaría a escribir Bien, y luego yo podría aquí guardar el texto Bueno, tiene un modo aquí de invertir colores Para un tema de altas resoluciones, etc Poner en pantalla completa Y guardar Entonces aquí dice que como lo quiero guardar En nuestro caso puedo guardar como HTML Lo normal sería guardarlo como Plaintest Entonces yo le daría aquí ahora al botón Y él me lo descargaría Esa es versión TXT Si le doy como HTML Pues sería un HTML Y si le doy como Markdown Que llama aquí Pues ahí tendríamos las tres opciones descargadas Si yo las abro Bueno, en este no va a haber mucho caso Ahí simplemente nos lo marca con unas almohadillas Este sería el normal Y este sería el de HTML Que ya nos pone con las etiquetas de HTML Muy bien, pues hasta aquí el videotutorial Este muy cortito Pero para cuando necesitamos así un editor de texto No tenemos ninguna mano Y queremos hacer una cosa rápida Una nota rápida Pues este sería el ideal Muy bien Pues si les ha gustado el vídeo Me pueden dar un like O incluso suscribirse a mi canal Ya saben es gratuito Y nos ayuda a continuar Haciendo más vídeos Y además que se pueden enterar De cuando te metemos nuevas novedades Me pueden seguir en Facebook En Twitter Google Google+, Blogger Etcétera Muy bien Hasta la próxima Un saludo